Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Downfall. Como siempre, antes de comenzar, daros las gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla, un verdadero placer tenernos por aquí de vuelta. Y lo que siempre quiero, ¿no? Que el ratillo que estéis aquí en el canal, los minutos que invirtáis aquí en el canal, pues sean los más divertidos e entretenidos posible. Continuamos con nuestro protagonista, uno de nuestros protagonistas, nos encontramos con Joe, Joe Davis. Y recordáis que habíamos llegado, pues habíamos visto esa introducción, el tema de Robby, habíamos llegado a este hotel en compañía de Ivy, nuestra pareja. Y parecía que Ivy no se encontraba demasiado bien, decía cosas, pues digamos, un poco locas, un poco extrañas, ¿no? Parece que vamos a poder ir hacia nuestra habitación, 101, para que Ivy pueda descansar e intente centrar un poco sus ideas. Vamos a dejar a la dueña, o bueno, la que está al cargo de momento de lo ten, no sabemos. ¿Qué cosa? Hay una señora que está en la sala de 1 o 2, justo a ti. Ella es una dormida muy lenta, así que por favor intenta mantener tu voz baja. Ella no debería ser disturbada. No vamos a estar susurrando y andando en puntas de pie, si eso es lo que te refieres. No es mi culpa, vuestras paredes son pinturas, pero vamos a ir directamente a la cama, así que, sí, no creo que realmente nos disturberá a nadie. Buenas noches. Aquí estamos delante del cuadro de T-Cup, que era, ya sabéis, el gato de la protagonista de Cat Lady, de Susan Ashworth. No recordaba el nombre, pero era T-Cup. Y parece que vamos a ir a dormir. Hablaron también de un doctor, Dr. Feta, que recuerda muchísimo al Dr. X, al Dr. Xavier, recordáis que lo conocimos en The Cat Lady. Bueno, realmente este juego en la línea temporal está antes de The Cat Lady. O sea que, digamos que lo que aparece luego en The Cat Lady son cosas sacadas, no lo sé, es un poco extraño esto como es un remake, no sé si son cosas, yo no jugué el original, no sé si son cosas que se introdujeron después, no sé, no lo tengo bien claro, sabéis. Sé que hay cosas que están, que se unen los dos juegos en ciertas situaciones, en ciertos personajes, en ciertas historias, pero no sé si son añadidas antes o después, ¿sabéis lo que os quiero decir? Pero bueno, tampoco nos vamos a preocupar de eso. Lo importante es pasar un buen rato. Vale, subimos, decíamos que el ascensor al parecer nos comentó esta mujer que estaba roto. Un cuadro de un elefante. Oh, un elefante, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa con... Puerta del sótano, no? Sí, vamos a subir. ¿Qué les pasa con los elefantes? Hay una cabeza disecada de un elefante en el hall. ¿Qué les pasa? Eh, 101, escaleras. Está lleno de muebles, no podemos pasar. No, tampoco tenemos por qué pasar, pero ¿sabéis lo que os quiero decir? Parece que las escaleras están bloqueadas con muebles viejos. ¡Qué locura de hotel es este! ¿Y esta zona? Vale, de momento no vamos a investigar nada. Vamos a irnos directamente a nuestra habitación. Ya habrá tiempo de investigar, supongo. Aquí era donde parecía... Donde nos comentó esta mujer que al parecer había una chica que tenía un sueño ligero. La nuestra, vamos. 101, nuestra habitación. Primero debería usar la llave. Vale, pues nada, salimos de aquí. Utilizamos la llave. Usar. El hotel está en la mierda. Hablando mal y pronto. ¡En la mierda! Mirad las paredes, el asesor no funciona. Las escaleras están tapiadas con muebles viejos. ¡Qué locura es esta! Dijiste cosas muy raras, que estás solo sin cansancio. Espero que te hayas divertido jugando a la puta psicótica frente a esa mujer. No quiero tener problemas con ella. Quiero decir, puede ser que sea cansancio. Sí, puede ser que solo sea cansancio. Estoy seguro que mañana no nos preocuparemos nada de esto. Espera, espera, espera. Estoy perdiendo mi mente aquí. Y tú. Tú quieres que me duerme. Si esto es la realidad, no puedo imaginar lo que mis sueños serían. Pero gracias por tu trabajo. A ver, Ivy. Como siempre. Parece que ella no quiere dormir No quiere ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Nada puede salvarnos Quizás no deberíamos estar juntos, Joe Quiero decir, he estado pensando... ¿Por qué me amas? Hay tantas razones, Ivy Puedo ver quién soy, Joe Sé que tu vida sería más fácil sin mí Y aún siempre me esperas. ¿Puedes darme solo una buena razón por la que alguien como yo merece ser amado? Bien, hagámoslo ¿Dónde empecé? Nunca me caso de hablar contigo. Cuando sonríes me siento el hombre más feliz del mundo. Te ves más tierna con mi playa de Nirvana. Te extraño, incluso después de un par de horas. Nunca me cansé de hablar contigo. Oh, ¿y esto? Es la manera en que te ves cuando duermes. Me gusta tenerte en mis brazos cuando estás triste. Esa cosa que haces cuando ríes. Me encanta. Puedo oler tu perfume en la almohada horas después de que te has ido. Esa cosa que haces cuando ríes. Me encanta. Pero, por lo tanto, creo que... Hemos pasado tanto juntos. Puedo ser yo mismo cuando estoy contigo. Es solo que eres tan jodidamente hermosa puedo imaginarme pasando el resto de mi vida contigo. No, pues me encanta. You never get tired of talking to me because we never talk anymore. Me stopped talking a long time ago and you know that. And I stopped laughing a long time ago. There's nothing funny about any of this. And finally, you are wrong thinking you know who you are because you're lost, Joe. Just like me. I think it's time to say it loud and clear. Ivy. I'm serious. This stupid holiday is never going to fix anything. It's too late for that. So please, say it, Joe. Say it. So we can both be free. I still love you. No. That's the thing you don't. You have to understand that, Joe. Whatever that was between us, it's gone. Ivy. I'm done talking. Go to sleep and leave me alone. What about you? I'll go to bed soon enough. We need to get up for the breakfast, don't we? 8am, don't be late. I don't care about a fucking breakfast. Why? We might as well play a happy couple one last time. In my dreams, I visit this place. The only one that never changes. My escape. My quiet haven. Recuerda un poco los que jugasteis, los que visteis aquí en el canal de Cat Lady. Recuerda un poco la zona. ¿Recordáis dónde comienza Susan Ashworth? Su historia. ¿Recordáis la zona donde comenzamos nuestros primeros pasos? Recuerda un poco a esa zona. Problemas. Problemas serios con Ivy. Ivy no quiere seguir con nosotros. Me quedó más que claro. Eso ha sido muy desagradable. Un edificio. Otro edificio. Helen Road. ¿Recordáis, no? ¿Recordáis la calle donde comenzamos? ¿Donde ocurrió todo lo que ocurrió con Robby? Helen Road 12. Es la dirección de nuestra casa. Vamos a hacer unos autoguardados ahí, Toflama. En el 3 y en el 4. Un bozo comunitario. Joe y Ivy Davis. Apartamento 4. Parece que hay algo dentro. Está cerrado, pero quizás puedo forzarlo. Maldición. Mis dedos son demasiado grosos y tan solo pudiese hacer palanca con algo. ¿Tenemos algo? Tenemos un imán, pero no parece que sea útil. Vale. Al parecer... Ivy y Joe... Y Joe, perdón. Pues al parecer se quedarán a vivir bastante cerquita donde ocurrió todo. Curioso. Tablón de anuncios. ¿Recuerda a este tipo? Bob. Lo contratamos cuando nos mudamos a la casa de mis padres hace un par de años. Ha sido nuestro hogar desde entonces. No. Incluso si tuviese tiempo para estas cosas, están todas marchitas. Es la puerta del sótano. Ya nadie baja aquí. Está con llave. No. Vale. Parece que es nuestro día. Parece que lo movieron hace poco. ¿Alguna cosa interesante dentro? Esto parece uno de mis libros. ¿Qué hace aquí? Nuevo objeto añadido. Ah, Misery. Es... Misery. Libro tremendo de Stephen King. Libro tremendo, tremendo. La mayoría de los libros que tengo son de Stephen King. ¿Qué puedo decir? Soy un fanático. ¿Recordáis una escena... En la escena en la que entra Susan Ashworth y se encuentra primeramente con Joe en The Cat Lady, que encontraba una librería llena de libros de Stephen King en Andy Joe. Es un fanático de Stephen King. Un destornillador. Estupendo. ¿Un destornillador dentro de un libro? Qué raro. Mejor me lo llevo. Llévatelo. Vale. Nuevo objeto. Vamos a utilizar el destornillador en el buzón. ¿No? Ahora. Una carta. Vale. Tenemos un nuevo objeto, supongo. Una carta. Es de parte de Frank Zellman. Frank Zellman. Me parece que es el apellido del doctor. Zellman se llamaba. Creo que sí. Que era el doctor. Lo conozco. El nombre es una vagamente familiar. Dentro hay 10 libras y una llave. Qué raro. ¿Por qué alguien me enviaría esto? 10 libras. ¿Por qué alguien me enviaría dinero? Bueno, hombre. Tampoco nos quejemos de que te envíen dinero, Joe. Quienquiera que me haya enviado esta llave debe querer ayudarme. Vale. Pues nada. Pues las llaves, supongo. Por supuesto. Que vamos a salir aquí. Utilizamos la llave, ¿verdad? Sótano. Cajas. Un interruptor. No funciona. La caldera ha estado rota por años. No pasa nada. Vale. No funciona. Examinar. Una caldera vieja y oxidada. Y sí. Está rota. Una caldera vieja y oxidada. Vale. Pues nada. La dejamos abierta. Tampoco va a haber ningún problema. Reloj de gato. A nuestro gato Lucifer le hubiera encantado este reloj de juguete. ¿Recordáis que dijo Ivy? ¿Algún día tendré un gato negro y será un demonio? Lucifer. Perdón. Tomar. ¿Qué clase de persona compra esto? Aunque el gato parece encantarle. Vale. No parece que... ¿Quién es ahí? Hey. ¿Quién eres? ¿Quién eres? What the fuck? Wow. Yo... Se cayó de la cama, tío. Yo nunca he tenido sueños así, de ese palo, ¿eh? De que me matan o que me... No me doy cuenta de haber tenido nunca sueños, pesadillas de ese palo. Sueños raros, pesadillas raras, sí. Pero de eso de que me matan o me hacen daño... Yo nunca... No tengo recuerdo de que... Me haya pasado nunca algo... Que haya soñado algo así. Ivy? Vale. Pues mira, tenemos lo que había en el sueño. Es muy antiguo. Cama de Ivy. Esto está mal. Ivy siempre duerme a mi izquierda. Camas individuales. No. Eso no está bien. Hemos estado juntos por casi 10 años. Eso es mucho tiempo para que dos personas sean tan cercanas. Salimos. Vale. Bajamos directamente. Vamos a ver si encontramos a Ivy. Go down. Sí, que sé que es el... Sé que es el... Cuadro del elefante. Vale, el comedor supongo que estará en la parte derecha. Sí, cierto, está en la parte derecha. Cierto. Buenas tardes, señor Davis. ¿Te has dormido bien? Comienza ya a ponerse la cosa... Sabéis, ¿no? ¿Qué? 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 Pero aún vienen aquí cada mañana. A veces nunca se van. ¿Quién eres? Qué pregunta personal, Joe. Me sorprendiste de nuevo. Pero quizás esto es algo que debemos discutir sobre una botella de vino en algún otro sitio. Tengo un pequeño oficio en la parte superior. Estoy siempre ahí. ¿Quién es esa tal Sophie? ¿Quién es esa Sophie? La del 1-0-2. Si está por lo menos la mitad de lo que cometió, mi esposa no está segura con esa Sophie. No sé quién rayos eres, pero aléjate de nosotros. No sé quién eres, pero estén fuera de nosotros. Y pensé que éramos amigos, Joe. Pero puedo ayudarlo. Sienta y comencemos. Sienta y comencemos. Sientas que todas estas preocupaciones se desplazan en todo tiempo. No gracias. Qué mal manera de empezar el día, señor Davis. Eso es cierto. Esto es maravilloso. Tengo que ir. Tengo que encontrar a mi esposa y nos quedamos. Fue miedo de decir eso. Pero bien. No voy a estar en tu camino. Por cierto, te ayudaré. Tengo que dejaré una llave a la sala de la sala de la recepción. Quizás no es demasiado tarde. Ok. Se parece muy... chico... chico. Se acaba de comer la llave para The Face. ¿En serio? Eh, 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 eh. ¿Dónde vas? Vamos, 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 vamos. 1-0-1. Y ahora, ¿a dónde? ¿Entramos a la primera? ¿Por qué no? ¿No podemos entrar, en serio? No. Vale, parece que... Y ahora, ¿a dónde? Esta está abierta. Empieza lo creepy, tío. Empieza lo creepy. Y me encanta. Empieza lo creepy y me encanta. ¿Está formándose una imagen, tal vez? ¿Qué es eso? Esto es una abazada, tío. Tan creepy, tan loco... Es bestial, 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 bestial. Este hombre, el Remigius Michalski, me parece un fuera de serio, tío. Hace unas historias tan bestiales. Está entrando una corriente de Erefrío. Juegos tan particulares, tan personales. Y que luego triunfan. Que eso es lo importante. Otro tipo que viene de Polonia. ¿Eh? Mira que hablamos 20.000 veces aquí en el canal de Polonia. Otro tipo, otra historia que viene de Polonia. Vale, parece que nos encontramos una puerta... Y salimos... Gato... Pestoso, ven aquí. Helen Road. Hogar, dulce, hogar. Vale, genial. Esto ya nos suena, por supuesto. Las flores, flores. Ya dijimos que a Joe no le apetece mucho. Pared de ladrillo. Genial. Las escaleras fueron bloqueadas por esta pared. Vale, pues solamente podemos bajar. Entramos. Minino. Minino, minino. Ahí estás. Hijo de satán. Ven aquí. Que no tienes escapatoria. Ven aquí. Este es el fin de la calle, chico de mierda. Chico de mierda. Escurridiza, hijo de puta. Tío. Vamos a ver. Vale, y vuelve a salir a otra zona. Vale. Y vuelve a salir a otra zona. No, aquí no. Puede que podamos usar el gato. No sé. Vale. ¿Y el gato qué hace? El gato lo usamos ahí. ¿Qué? 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 ¿Qué demonios? Usé el gato porque decía que a nuestro gato le encantaría y tal. Y obviamente tenemos lo que tenemos. Pero ahora no sé qué. Se va. Ahora funciona porque funciona la caldera. Apagamos la caldera. Apagamos la caldera y aquí está el gato completamente achicharrado dentro. ¡Gatito! ¡Ay! Está demasiado caliente. ¿Qué tenemos aquí? Podemos usar o mejor usar el... Aquí no hay nada que pagar. Vale. Ya sabemos que el dinero es solamente para pagar. Necesitamos coger... El gatito está completamente chamuscado. Literal. Y ahora, por supuesto, podemos coger la llave que tenía en su estómago. Necesitamos algo con que coger esa llave. Pero no... Con lo que tenemos ahora mismo no vamos a... Voy a usar el imán, pero el imán no va a ser. Eh... Perdón. El imán no va a ser. ¡Ah! Claro. Con el imán cogemos la llave. ¡Claro! 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 Con la llave, el imán, cogemos la llave. Ya veis. Vamos, es que era simplemente... Quiero decir... Me veréis muchas veces a lo largo de la historia utilizar objetos compulsivamente porque los tengo en el inventario. ¿Sabéis? Además, ya sabéis que este tipo de juegos y este es juego en particular... Bueno, no sé si este es un juego particular, pero en cada IDE pasaba. Hay que a veces, en ocasiones... Cierto es que tiene cierta lógica, pero hay veces que... A lo mejor se sale un poco de esa lógica y hay que utilizarlo de otra manera, ¿no? Pero bueno, tampoco es que sea ninguna locura. Vale, tenemos la llave de la 102. Estupendo. Que chulo, tío. Joder. What? How did I... En serio, Joe? Tal cual, ¿eh? Con esa cara solamente de... What the fuck? ¿En serio? Yo estaría completamente ido de la olla ahora mismo. Pero completamente ido, tío. Completamente ido. What the fuck? Vale, 1-0-2. Vamos a utilizar la llave. Esta sala... La vez que jugamos de Cat Lady, entrabas a esta sala y te encontramos con Eevee sentada en ese sillón. Lo que pasa es que viene andando al revés. Y justamente en esta misma habitación. ¿Por qué usa una máscara? ¿Quién eres? Sabes muy bien quién soy, Joe. ¿Tu nombre es Sophie? ¿Ves? No era tan difícil ahora, ¿no? ¿Qué fue? Aquí está sucediendo algo muy enfermizo y tú me dirás qué es. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué tantos espejos? ¿Dónde está mi esposa? ¿Qué es este lugar? ¿Por qué todas las... las... las escuelas? La mirada está... La cadena... Ha, 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 ha... ¿Está la cadena? Vamos a probarlo Pero... ¿Por qué? ¿Por qué tendría que irme de mí? Ella encontró un monstruo dentro de ella, y nadie puede verlo. Even tú. No respondió mi pregunta. ¿Dónde estamos? No sé dónde estás, Joe. Pero yo estoy de casa. ¿Por qué te rompiste estos miros? Vamos a decir que tu hermosa esposa puede poner una lucha. Pero no fue suficiente. Hay algo malo que ocurre aquí, y me dirás lo que es. Oh, hay mucho malo aquí, Joe. No sé dónde empezar. Y no estoy segura si aún estás listo. Aquí la niña de la máscara, ¿eh? Buah. Don't tell me you didn't see it. It's been... Lurking around for quite a while. There are no monsters. You don't know what you're talking about. But you know this monster, Joe. It's the kind that lives in your mirror and whispers bad things when you're alone. And if you start listening, it grows stronger. Then... Then there is no going back. You fall and... Keep falling until there is nothing. Do you want to see? Just look into one of these broken mirrors here. Go on. See it for yourself. Okay. I'll do it. Look for one. Any. Está resquebrajado como los otros espejos de aquí. ¿Qué? 6-0-6. 6-6-6. 6-6-6. 7-6. What the... You saw it for yourself. Isn't she a pretty, pretty girl? It doesn't really matter if you believe in monsters, Joe. It won't make them go away, you know? Sometimes there's just nothing you can do. But sometimes... If you're willing to sacrifice everything... You can achieve the impossible. Haré lo que sea para salvar a Ivy. Me estás haciendo perder el tiempo. I'll do anything to save Ivy. Good. Then I'll tell you what to do. It's very... Simple, really. You just have to kill me. What? Why? I want to die, Joe. It's no big deal. I'm just a memory anyway. We kill memories all the time. No puedo simplemente matarte. ¿Puedo hacer esto sin tu ayuda? ¿A qué te refieres con el que eres un recuerdo? ¿Qué te refieres con el que eres un recuerdo? Eso es exactamente lo que soy. Un recuerdo. Un recuerdo de Sophie. Entiendo. There are four of us here. The others are mostly raving lunatics. But not me. If you kill us all, you will open her hiding place. A world inside a mirror. The only one that's still not broken. But... How do I know if you're telling the truth? Look around you. You're not in Kansas anymore. I'd already told you. No puedo simplemente matarte. ¿Puedo hacer esto sin tu ayuda? ¿Cómo debería matarte? Esto es enfermizo. Esto es... ...so messed up. Es... ...very simple. Kill for memories. ¿Cómo es que sabes solo lo del gato? ¿Cómo es que sabes lo del gato? ¿Cómo es que sabes solo lo del gato? Terrible. Ugly. Tienes cosas. Y sé que puedes matarme también. Yo juro que no maté al gato a propósito. ¿Un accidente? Interesante. Pero... No importa. ¿Qué pasó, pasó, Joe? ¿Por qué deberías explicarme a mí? Bueno, realmente tampoco buscábamos matar al gato. Tampoco era nuestra intención. Nosotros queríamos la llave. Sí, hombre. Conseguir la llave iba a ser un poco complicado. Porque se la había tragado. Pero bueno, tampoco pensábamos quemarlo vivo. Vale. ¿Cómo debería matarte? ¿Cómo debería matarte? Envenename. ¿Qué? Just... Give me something. I want to go to sleep and never wake up again. It won't hurt that way. I... I don't... I'll do it myself, Joe. I think that old fool Dr. Z had a stash of poison down in the basement. All I need is for you to find it and bring it here. This is a terrible idea. There's no other way. I am the only one of the family of Sophie, you know? Just before things went to shit. And that's why I have to die first. Lo... Pensaré. Think about it. Oh, I know you will. Vale, parece que no podemos hacer mucho más. Lo... Mm-hmm. Mmm... What the... Es muy antiguo. Carta parte 1. Este hay, ve. Una parte de la carta está arrancada. I... Miss you. You know... We were good together. Always there. When I was falling. And bad felt better. Every time. We were afraid. Vale, pues parece que tenemos la primera de... Cama de Ivy. Esto está mal. Ahí sirve... Ah, vale. No, no. Vale, pensé que estaba... Es que realmente está con todo como tirado, movido, ¿sabéis? Mmm. Dios mío, mirad cómo está la habitación, por favor. ¿Visteis cómo está el techo, cómo están las paredes? Eso no estaba ahí antes. Todo movido. Vale. Suena un teléfono, ¿eh? Un teléfono. Un espejo. Me da la sensación de que me están observando. Pues supongo que será a través de este espejo. ¿Recordáis lo que acaba de decir Sophie? Que utiliza esos espejos como... Para ver, ¿no? Cosas. Dice que solo cosas malas. Eso también es cierto. No tengo claro... Puede que sea el teléfono abajo. En el hall. Go down. Sí. Seguro que es en el hall. El teléfono que había a la entrada. Justamente aquí. Ivy. Y ahora parece que funciona el ascensor. ¿Qué os parece si dejamos el capítulo de hoy? De este downfall justamente en este momento. Un momento muy creepy, muy siniestro. Con esa llamada. Esa apertura de ascensor. Realmente este juego... La ambientación... El toque que tiene... Pues por supuesto... Nos recuerda muchísimo a The K.Lady. Y eso me encanta. Y seguramente que a los que os interese este título. Os interesa K.Lady. Pues seguramente lo estaréis disfrutando. Al menos la mitad que yo. Pues jugándolo, capturándolo y compartiéndolo. Con todos vosotros. O sea que sin más vamos a dejar el capítulo de hoy. Un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía. Gracias por ver el vídeo. Os invito a continuar la historia de Joe aquí en el canal. Y sin más me despido. Like y favorito si os gustó. Dislike si no os gustó. En comentarios importantísimo vuestro feedback. Y nos vemos de nuevo en el canal. Un saludo para todos. Paz. Cuidaos.